Hola, mi nombre es Yasmín y quiero compartir un poco sobre las sesiones que estoy manteniendo con Gastón de Tecnología del Sentir. Yo vengo de trabajarme desde distintos abordajes, muchos. Llevo 20 años de trabajo personal y sí que me ha permitido, por supuesto, avanzar y conocer y destrabar o sanar asuntos, comprenderlos. Pero es cierto que estaba llegando un momento en el que ya sentía que tenía que haber otro camino. Mi sensación era, tiene que haber algo más, porque hay ciertos asuntos que no consiguen destrabarse o encontrar una solución, como si buscando afuera o buscando a través de técnicas externas pudiera encontrar una solución a ciertos asuntos. El caso es que, como se dice esto de que cuando el alumno está preparado a través del maestro, pues así ha aparecido para mí este camino tan orgánico que me gusta llamarlo de sentir. Con Gastón, la experiencia que estoy teniendo es que, desde cómo llego yo antes de la sesión a cómo me encuentro después de la sesión, hay una verdadera transformación. Pero no es porque el otro te lo está resolviendo o te está diciendo o te está dando un punto de vista o estamos creando una teoría compleja de dónde puede esto venir y por qué y cómo sanarlo, sino porque Gastón me guía y me permite hacer un viaje hacia adentro. Tengo que decir que soy un gran guía, sabe guiar incluso en situaciones que son complicadas, guiar para ponerme en contacto con la emoción en el cuerpo, ubicarla. Y mi experiencia está siendo que una vez que yo ubico la emoción, entro en ella y empieza un proceso de expansión, un proceso de sentir, un proceso de que suceda toda esta integración de lo que está pasando. Cuando me empiezan a llegar respuestas de qué es, de dónde viene, es decir, es como que primero siento y luego llega el entendimiento. Cuando antes yo siempre funcionaba como quiero entender por qué está pasando, esto de dónde viene, si viene de papá, viene de mamá y esto por qué pasó y cómo puedo romper este lazo, cómo puedo, cómo puedo, siempre desde el esfuerzo. Y aquí está siendo una experiencia de, de verdad, experimentar el no esfuerzo. No me esfuerzo, sino justo hago lo contrario y abro y permito eso que está ahí pase. Es sencillo, lo que no es sencillo a veces es decir sí, abrir la puerta, pero para mí está siendo, estoy entusiasmada de verdad, porque está siendo un camino que siento tan fácil, tan, es como si fuera, como si dijera, pero si es que era el camino, cómo no se me ocurrió que tenía que hacer el camino de simplemente sentir. Y una vez que empiezo a sentir, empieza a pasar algo. Lo importante es eso, no es que yo solamente lo siento, que ya bastante sería con sentirlo y decir, bueno, me quedo en paz con esto, sino que cuando lo siento. Y se transforma o se alquimiza, se integra, entonces entro en una paz porque también llega un entendimiento. No sé, está siendo un camino muy novedoso para mí, muy novedoso y sorprendente porque con la tendencia que he tenido a buscar la complejidad, esto me está llevando a un camino que yo llamo así orgánico porque es así, es sencillo, es fácil y es tangible el resultado. Y se siente y se experimenta y apenas estoy en los primeros pasos. Así que, bueno, solamente quería dar esta pequeñita impresión que estoy experimentando y apenas estoy en los primeros pasos y decir de verdad, de verdad de corazón que Gastón tienes la habilidad de saber sentir con la otra persona y hacer que me pueda sentir entendida, pero porque siento que me siento entendida. No es que te cuento y el otro entiende o hace que entiende y entonces más o menos me quedo tranquila. Es como que de verdad siento que el otro está sintiendo conmigo y es muchísimo más fácil hacerlo así. Y es una herramienta que creo de verdad que empieza a ofrecer alas, que nos ayuda a ver las palitas que tenemos y empezar a abrir el camino de expansión que es el que toca en esta nueva era. Así que muchísimas gracias Gastón, de corazón y ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.